Bueno, fíjate que es un año bien especial porque el año pasado no hubo Expo Prado, ¿no? El stand no estuvo, entonces el hecho de volver con actividad, de trasladar una parte de Rocha a Montevideo y tener la suerte para mí de inaugurar, invitar a la gente a que conozca, que se interiorice y más con el trabajo este que vengo haciendo con las canciones de Rocha, es muy lindo eso, como terminar acá hoy. Y es una forma también de reconocer el trabajo que has tenido este año poniendo la canción de Rocha en buena parte del Uruguay y en una generación distinta, ¿no? Gente joven que empieza a conocer las canciones, que empieza a escucharlas, que se identifica con ellas. Bueno, sí, y no solamente gente rochense porque este proyecto ha traído a Gurizada y gente de mi edad, más chico, más grande, a vincularse con una música que capaz que era la que escuchaban los padres o los abuelos incluso, ¿viste? Entonces, eso es bien interesante, cómo este disco ha servido como puente para unir. Y eso se nota y lo notas no solamente acá, sino en los mensajes que recibo todo el tiempo, en la radio que suena la música, ¿no? Todo eso está buenísimo. Claro, además uno lo puede ver, el contacto con la gente es fundamental y uno lo ve en la reacción de la gente, las personas, la gente que aún sigue apegada a aquellas viejas canciones, pero igual acepta el desafío de poder cantarla, de poder modificar la forma de cantar. Y reconocen esto como una virtud también, ¿no? Como el hecho de que también a sus hijos o nietos se les acerca esto de una forma atractiva. Y la verdad que estoy súper contenta porque, claro, ahora que nos empezamos a ver un poco las caras, es esa recepción que empiezo a tener de nuevo, que la gente se me empieza a rimar y agradecer y contar, y que va al cine, que la película fue muy bien y va a seguir con vida y está bueno, ¿viste? Imagino también el hecho de que se empiece a dar la posibilidad de contacto con la gente, eso hace correr la sangre distinto. También el hecho de que por allí, por el público y la crítica, hagan de que el álbum, las canciones, el disco, la película estén nominadas a diferentes premios, por ejemplo los grafitis, hace de que se sienta distinto un año que está para terminar. Bueno, sí, un año bien difícil porque fíjate que estuvimos medio año encerrados y cuando pudimos salir la cosa se empezó a abrir y... Y de golpe, Florencia, como que... Porque viste que hablábamos y no, no, nada y de pronto se empezó a pasar todo y todo, la peli, los conciertos, empezar a volver. Y es eso, ¿no? Es como el impacto también de tanto encierro, es muy gratificante sentir ahora también que eso, ¿no? Que las personas te lo agradecen, el haberte tomado el trabajo a hacer esto. ¿Se viene de los grafitis? ¿Cuál es la expectativa? ¿Quieres ganar todo? Bueno, a ver, tú sabes cómo es esto, ¿no? Es reconocer el trabajo de toda la industria. En mi caso me tocaron varias nominaciones y estoy súper contenta ya con el hecho de estar ahí. Si viene alguno, bienvenido. Si no, igual la vamos a pasar bien, igual el disco me tiene orgullosa, la película me tiene orgullosa y eso no es algo que se necesiten premios para eso, el premio es otra cosa. Claro, el tema es que se habló, el disco está presente, está sonando, ahora se viene la parte de reconocimiento del público, que acaso para el artista es lo más importante, después vendrán otras etapas para cumplir, se viene una temporada, se vienen más presentaciones, la agenda que parecía que se cortaba un poco se alargó, sobre todo en la presentación de la película. Sí, porque la peli tuvo que esperar y bueno, y la presentación de este disco ha tenido que esperar, entonces el hecho de tocar, presentar a la banda y todo eso, o sea, todo eso está al pendiente para el siguiente, próximo año. Ahora hay que capitalizar un poco que le haya ido también al disco en esto, ¿no? En el encuentro con el otro y en el reconocimiento ese de la gente. Y todo lo que pueda venir va a ser positivo, ¿viste? Gracias, gracias. A ustedes. Fuente de fulgores por saber Bróchame tan solo en espalda Déjame tus cosas aprender Porque todas las quiero cantar Bróchame tan solo en espalda Esperanza dura Esperanza dura en el cascón Bota y pescador Oliendo a sal Bróchame tan solo en espalda Sueño carnero El gallón Piel de lobo Bróchame tan solo en espalda Por una de roquedad Si habrá buras a ver... Si habrá buras a ver... Altyazı M.K. M.K. Gracias.